El antiguo cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de la Reina lleva 10 años cerrado, está prácticamente en ruinas y sin embargo alberga algo muy preciado para esta localidad, 900 metros cuadrados de suelo que ahora Villanueva pretende recuperar. Porque antes de tenerlos, los terrenos ya tienen un destino muy claro, ampliar la residencia de ancianos municipal contigua al antiguo cuartel, que actualmente tiene sus 52 camas ocupadas y una gran lista de espera. Por ejemplo, servicios de hidroterapia, estancia diurna, más espacio para los mayores, nuevas camas, siempre es fuente de prestación de servicio y además fuente también de trabajo. La solución estaría en el convenio que Villanueva firmó en 1953 con el Ministerio de Defensa para que una vez que desocupara el cuartel, los terrenos volvieran al pueblo. La pega es que ese convenio ha quedado anulado por una ley posterior, que dice que tras 30 años todos los bienes pasan a ser patrimonio del Estado. El Ayuntamiento tiene un plan B. Es una de las opciones que abarajamos, permutar el actual espacio donde están prestando el servicio por este otro que pretendemos adquirir. Actualmente Villanueva es uno de los pocos pueblos de menos de 20.000 habitantes que cuenta con un cuartel de la Guardia Civil. Uno por otro, este edificio municipal podría dar una salida y mucho futuro a estas instalaciones del pasado.